Universidad de San Carlos de Guatemala, la tricentenaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, con sede acá en Chiquimulía, Cunzaro, ¿verdad? Acá en Chiquimulía, cuenta con tres carreras, Derecho, Pedagogía, Administración de Depresas, y con la pregunta que nos fuimos antes de la pausa es si para este desfile van a unirse Cunzaro con la Facultad de Humanidades, si sí se van a unir, pues que bueno, ¿verdad? Y si no se van a unir, no lo tienen contemplado, pues, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues, seguimos en pláticas, ¿verdad? Con el Comité de Huelga de Pedagogía, de Humanidades, ¿verdad? Pero, pues, el día sábado sabrán si nos juntamos o no No, pero aunque sea una pizquita, tal vez sí, sí, tal vez no, no Puede ser, puede ser Vamos a tomarlo como un sí, vamos a ser positivos y lo vamos a tomar como un sí Sí, porque es que considero que si ellos participan, pues, se hace también siempre interesante porque serían más personas, son otros ideales también, otros objetivos que ellos podrían dar a conocer para que no sean muy repetitivos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes tienen su jocosidad y su satirez para determinado grupo social o para políticos Tal vez ellos pueden ser, no sé, para empresarios, otros pueden ser para personalidades X, ¿verdad? O pueden agarrarlo por municipios, pero se tornaría más interesante la participación de ellos Igual siempre y cuando respeten los lineamientos, ¿verdad? Que no vayan a caer en lo que estábamos platicando anteriormente Exacto Que vayan en contra de lo que ustedes hacen con un objetivo positivo y que denigre, pues, lo que ustedes realizan Con respecto a, si ustedes tienen alguna relación o comunicación con otro comité de huelga en este caso sería, pues, si existe una departamental porque como recordemos de que Cunzaro, pues, es una sede departamental Centro Universitario de Santa Rosa, para las personas que no conocían las siglas, ¿verdad? Entonces, a nivel departamental hay en Nueva Santa Rosa en Cuilapa en Acán Chiquimulia y en Tazisco Hay cuatro, entonces no sé si existen comités en esas otras sedes y si existen, no sé si tienen relación con ustedes o con la central, ¿puede ser? De hecho, sí, pero desgraciadamente no tenemos relación únicamente tenemos relación con la sede en Tazisco que sí estamos en plática, ¿verdad? de que participen este año aquí en Chiquimulia Acá en Chiquimulia, ¿existiera la posibilidad de que vayan también a realizar una en Tazisco? Desgraciadamente, como son, es muy, es muy poco la población estudiantil que existe en Tazisco o al menos que forman parte del comité por eso mismo quieren incorporarse en Chiquimulia y formar parte de aquí, de este desfile buff En base a la estructura del boletín quizás nos puedas dar unas pinceladitas de qué es lo que las personas pueden ir a escuchar ese día en la noche, el día jueves en la declaratoria para que se puedan ir animando, ¿verdad? ¿Es día jueves? Sí, día 23 de marzo, jueves para que se puedan ir animando porque ustedes van a cobrar 20 quetzales están haciendo una gran organización porque van a ver dos reyes feos van a ver artistas y entonces lo del boletín no sé si nos puede dar primicia o algo por ahí que suene Por cuestiones de confidenciabilidad para que nos acompañen el día jueves 23 de marzo a nuestra magna declaratoria en el centro Cunzaro Chiquimulia Sí, te podría adelantar qué temas tocamos más no te podría decir exactamente lo que vamos a decir ¿Qué temas van a tocar? Aparte de políticos porque ya sabemos de que van a tocar temas políticos Exacto Sí, tocamos temas políticos cuestiones sociales porque hay cuestiones sociales y políticas, ¿verdad? Demostrar el descontento de la población chiquimuliguense y también población estudiantil como muy bien me mencionabas tenemos a veces las acciones de exponer cierto comportamiento de ciertos licenciados que han tomado malas decisiones y pues como les digo acompáñennos porque son tres años que no ha habido declaratoria así que no se acumuló todo esto de los años anteriores efectivamente entonces no esperen solamente año 20, 23 sino que hay 20, 20, 20, 21, 22 y 23 entonces acompáñennos y sabrán todos los temas que vamos a tocar porque sí tenemos repertorio y cantidad vamos a esperar de que sea cierto porque las personas yo sé que las personas van a ir entonces las personas quieren esperar una bomba prácticamente yo sé que van a estar ahí con sus teléfonos filmando otros transmitiendo tomando fotos yo sé que van a estar Oscar Interiano ahí quitándonos la primicia del boletín bueno entonces algo que también es muy importante es cómo hacen ustedes para sufragar gastos porque todo 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 requiere de gastos desde comprar la capucha que ustedes tienen ir a ser mandado requiere de gasolina un vehículo montar el evento los dos eventos el de la declaratoria y después el desfile requiere de gastos y si no mal recuerdo son gastos un poco elevados efectivamente ¿cómo lo están manejando para este año o siempre lo han manejado igual? nosotros gran parte sale en en gestiones de verdad con personas de buen corazón nosotros hacemos solicitudes a a personas que sabemos que siempre han apoyado la huelga desde sus inicios aquí en Chiquemulía también en en diversos municipios Guazacapanta Cisco inclusive ellos nos buscan nos dicen miren nosotros danos una solicitud no importa de cuánto sea tú danosla y nosotros te vamos a apoyar y también una pequeña parte sale de las talachas no sé si que aquí el pueblo ha visto a mis compañeros portando la capucha en el centro del pueblo ¿verdad? pidiendo la hacha hoy casi no al menos yo no he visto a ninguno ahora no sé no sé si no coincido en el horario pero si lo he visto anteriormente sí otra otra cuestión que hacían con eso era cuando salían de estudiar y ponían una pita en la salida de la universidad y les ponían para que dieran primero pasaban en la en los salones y también ponían para los que iban saliendo de la universidad casi forcivoluntario pero era con el fin de que pudieran apoyarnos y todavía lo manejan sí todavía lo lo manejamos pero tratamos de no saquear tanto a nuestra población estudiantil si tenemos la cuestión de ya sea cerrar a la hora de la entrada o a la hora de la salida ¿existen problemas hasta el momento entre ustedes como carreras? porque a veces se tiene como que rivalidad llamémosle es que aqueos de derechos son así muchos de ellos quieren a ley dinero o aquellos de administración ellos por ley quieren tener a cargo tal cosa o los de pedagogía solo voy a suño y no apoyan no sé si hasta el momento tienen ese tipo de problemáticas para que las personas sepan de que no todo es color de rosa también dentro de su organización sí de hecho años anteriores sí existía esa rivalidad creo que bien conocerá los que han asistido a las declaraciones pasadas de que antes se hacía una declaración derecho una declaración ANMON el año de la pandemia fue cuando lograron resolver sus diferencias y ahí vamos a hacer después de varios después de varios años unirnos como como carreras las tres carreras se iban a reunir para hacer una sola declaratoria pero desgraciadamente la pandemia cayó en ese año pero sí este año estaremos retomando unirnos nuevamente y hacer una sola magna declaratoria en Gonzalo chicanolí en base a la organización que ustedes realizan hay algún licenciado que se pueda molestar porque a veces ustedes ingresan dentro de los cursos o piden permiso no solo ingresan sino que piden permiso para poder ingresar a dar información o a sacar a uno de los integrantes del honorable comité o a pedir apoyo hay alguno que se moleste de hecho sí siempre que vamos a hacer más de alguna actividad en el centro siempre pedimos autorización a los a los coordinadores de carreras y al al director departamental ¿verdad? y sí como muy bien dices hemos tenido ciertas diferencias con ciertos licenciados que pues ya tienen asegurado un lugar en el boletín sí y sí también hay así de fácil así de fácil y que se la esperen porque pues ahí siempre 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 y tengan muy seguro de que si se meten con la huelga lugar seguro en el boletín y siempre trapitos al sol porque la gente es así con respecto a ciertas represalias que pudieran haber porque por ejemplo yo recuerdo que cuando estaba en la universidad a veces uno decía a veces hasta ofendían algunos ¿verdad? dentro del salón de clases y uno miraba miren los zapatos miren los zapatos porque se tapaban la con la capucha se tapaban la cara ¿verdad? y la ropa con la con la con la la demás vestimenta pero los zapatos nosotros decíamos miren los zapatos miren los zapatos y había unos de que los mismos zapatos pues usaban habían otros que eran más astutos y se los cambiaban pero por los zapatos nosotros los identificamos y me imagino que los licenciados de alguna manera podrían enterarse o tal vez los saboteaban con algún compañero de ustedes y les dice díganme quién es no sé quién que no sé qué puede existir que haya represales o ya han existido eh sí ya ya así como que cuando te toque el privado y yo voy a estar en la terra ya mejor ni en tres o en el parcial esperate o todo el salón ¿verdad? a consecuencia de esto todos me las van a pagar ¿pasa eso? eh hasta esa magnitud de decir en el privado nos vemos pues al menos eh actualmente no se ha visto ¿verdad? ni se ha conocido pero sí eh sí vamos a dar una primicia ¿verdad? un licenciado que pues no puedo dar su nombre ¿verdad? pero en el boletín se va a escuchar claro por eso acompáñenos acompáñenos el jueves 23 de marzo en la magna declaratoria en González Echequemolía eh sí el licenciado tuvo el atrevimiento y él sabrá porque imagino que le va a llegar este clip de que tuvo bien la el atrevimiento de amenazar a un grupo de que no formara parte del movimiento que si no se veía en recuperación o sea es directa la pedrada directa la pedrada porque si tuvimos él me parece extraño que con nosotros eh si ha ha aportado muy poco pero ha aportado eh y en el movimiento también y nos parece extraño que este año eh tome esas actitudes pero bueno él tendrá sus sus posturas sus ideales ¿verdad? actualmente o sea él tiene sus causas y usted le van a mostrar las consecuencias ese día más o menos eh hay personas de que quizás dentro de la población estudiantil no les gusta participar eh hay alguna posibilidad de que ustedes como honorable comité o algunos este ejerzan cierta opresión en ellos pregunto porque puede existir así como que tal vez ustedes se sienten eh sin respaldo y casi por su voluntario les dicen eh de que los apoyen o los obligan a ciertas cosas o tal vez con efectivo pidiendo dinero para apoyarlos a solventar gastos o no sé o bueno trae papel para hacer la carroza algo así por el estilo eh de hecho no eh los compañeros de la de Cunzaro están bien sabidos y nosotros nos informamos de que no no nos obligamos ni a formar parte ni a colaborar con este movimiento verdad eh siempre ha sido más o menos forcivoluntario verdad más que todo cuando se cierra el centro en la entrada o a la salida pero al momento que nosotros hemos pasado a los salones de nuestros compañeros siempre les hemos dicho que es voluntario y y no están obligados a nada y también tocando un tema delicado que no me has querido tocar la pausa ahí para que la gente no para no para que la gente es que la gente está así ahorita en la casa viendo a ver a qué hora se sale ahí a la expectativa pero ahorita que vamos a caer en eso usted no cambie porque tenemos que ir a una pausa comercial también entonces recuerde que estamos en el podcast tv y vamos a regresar después de esta pausa así que no cambie porque tu seguro